Esta noche en Enlace México, el presidente López Obrador ofrece asilo a presos políticos nicaragüenses expulsados que quieran venir a México, todo lo que necesiten, incluso la nacionalidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reitera ante el grupo B9 de la OTAN su apoyo irrestricto a Ucrania y a la libertad de Europa y el mundo. Y es una afección que se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad menor a la normal de glóbulos rojos y que pocas veces notamos. La anemia, todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México. Como todas las noches transmitiendo desde Puebla de Zaragoza para todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares en Estados Unidos a través de Mexicanal. Todos ustedes, nuestra gran comunidad migrante y también todos ustedes en el estado de Puebla a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Nuestro agradecimiento por permitirnos informarles de lo más importante de México y el mundo. Gracias por acompañarnos cada noche y recordarles también que aún continuamos en pandemia. Sigamos cuidándonos en donde quiera que estemos viviendo. No se les olvide todas nuestras vías de comunicación. Estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Por supuesto, nuestro número de WhatsApp para saludos, sugerencias, comentarios, lo que gusten, 2227272556. Y le invito a que visite nuestro portal de noticias enlacemexico.tv para que esté muy bien informado de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Como cada miércoles, nos enlazamos hasta Washington DC y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que llega con información importante de la Unión Americana. Adelante. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la propuesta de una medida que establecería una presunción de inegibilidad para recibir asilo a los migrantes que entren de manera irregular al país una vez que se levante el título 42. En general, se denegará el asilo a los migrantes que se presenten en la frontera sur de Estados Unidos sin haber solicitado antes protección en otra nación por la que hayan cruzado. La medida, aunque no llegue a ser una prohibición total, impone limitaciones muy estrictas al asilo para cualquier nacionalidad excepto para los mexicanos que no tienen que viajar a través de un tercer país para llegar a Estados Unidos. Y es que es casi seguro que esta medida sea objeto de impugnaciones legales. El expresidente Trump intentó aplicar una prohibición similar en el año 2019, pero una Corte Federal de Apelaciones impidió que entrara en vigencia. También deberá pasar primero por un periodo de 30 días para comentarios públicos para que pueda ser adoptada formalmente. En caso de que así suceda, estaría en vigor por dos años. La norma a título 42 expira el 11 de mayo, pero se ha prorrogado dos veces debido a las impugnaciones legales de Estados que son gobernados por republicanos. Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia han argumentado que el creciente número de inmigrantes les dejaba pocas opciones. Prevén que los cruces ilegales aumenten a entre 11.000 y 13.000 al día si no se toman medidas tras la expiración del Título 42. Esa cifra es incluso superior a los 8.600 cruces diarios registrados en mediados de diciembre cuando creció la expectativa de que el Título 42 estaba a punto de finalizar. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Muchísimas gracias a La Voz de América por toda esta información. Saludos cordiales. Nos enlazamos con ustedes el próximo viernes. Y vamos a pasar ahora rápidamente a la realidad noticiosa nacional. Ya nosotros hemos realizado un compendio de hechos que consideramos importantes y que ustedes deben conocer. Aquí tienen las breves nacionales. Ante la crisis política en Nicaragua, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló una carta a su homólogo Daniel Ortega en la que le reitera que México puede recibir a Dora María Telles, excomandante guerrillera sandinista, que está presa en ese país y ofreció asilo a los presos políticos nicaragüenses expulsados. Han habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México. Me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores y me consultó. Y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran, dijo el mandatario. El Ejecutivo Federal agregó que este tema es complicado y lamentó la división en ese país, al tiempo que dijo México busca que el conflicto se pueda resolver mediante el diálogo. El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a Genaro García Luna que se declare como testigo en Estados Unidos tras ser hallado culpable de cinco cargos, cuatro de ellos por narcotráfico, a cambio de revelar si recibía órdenes de Vicente Fox y Felipe Calderón. Además, dijo que García Luna también podría revelar cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos, lo cual consideró que es bueno no solo para ese país, sino para México. El mandatario consideró que el juicio contra el exfuncionario de Felipe Calderón, además, es una buena contribución para seguir limpiando la corrupción que hay en México. Genaro García Luna fue declarado culpable ayer, 21 de febrero, por los 12 miembros del jurado de los cinco cargos que le imputaban las autoridades de Estados Unidos, cuatro de ellos por conspiración para la importación y posesión de cocaína de la mano del cártel de Sinaloa. En los últimos siete días, México reportó 20.723 casos nuevos y 197 muertes por COVID-19. Es la primera vez en semanas que suben los contagios y fallecimientos luego de una racha a la baja desde la segunda semana de enero. De acuerdo con el informe técnico semanal de la dependencia, al corte de este martes 21 de febrero, México acumula 7.430.816 casos positivos y 332.850 defunciones a causa del virus. Los casos activos estimados de COVID aumentaron por primera vez en semanas. Hasta ayer se detectaron 24.966, un incremento de 1.554 contagios respecto a la semana pasada, mismos que se encuentran de manera predominante en Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, Nuevo León, Aguas Calientes, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California, Querétaro y Nayarit. En las faldas del pico de Orizaba, a la altura de Atsitzintla, Puebla, se registró un incendio forestal, mismo que lleva 30 horas activo y no ha podido ser sofocado. Por ello, ha sido catalogado como el peor incendio en lo que va de 2023. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, publicó en sus redes sociales que supervisó las labores en la zona afectada, así como las afectaciones al área natural. El mandatario expresó su reconocimiento al personal de las diferentes brigadas, que con valentía combaten este siniestro, y refrendó todo su apoyo. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente en Puebla, Beatriz Manrique, exhortó a la población a tener precaución cuando visite zonas forestales, ya que en los últimos dos días se ha registrado 14 incendios forestales en Puebla, de los cuales 10 continúan activos. La información en nuestro país en este día. Y nos vamos a, rápidamente, la paridad cambiaria. Antes de la pausa, ¿cómo quedó el peso frente al dólar? El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 90 centavos, y a la venta en 18 pesos con 92 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Ahora sí, gracias a todos ustedes, les invito a que sigan visitando nuestra página de Facebook, acuérdese que tenemos cuenta de Twitter, nuestro portal de YouTube. Muchísimas gracias a Daniel Palfo, Gloria Besa, a Tere Rosas y a Mac Landscaping. Gracias por visitar nuestra página de Facebook, darle like, compartir, por participar. Vámonos rápidamente al corte, no se vaya. Seguimos. Al volver, 10 palestinos muertos en una operación israelí en la franja de Cisjordania ocupada. Además, nos hace sentir cansados o débiles, y pocas veces notamos que la padecemos. Hablaremos de la anemia. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México, con más información, como todas las noches, hechos y personajes que cambiaron la historia. Las efemérides de una fecha como hoy. Y nos vamos a hechos y personajes de la actualidad, de la jornada noticiosa de este día. Aquí tienen algo de lo más importante que sucedió en el mundo, en este día. La Unión Europea deplora el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de suspender las obligaciones de su país en virtud del nuevo tratado START, al que los 27 conceden la máxima importancia y consideran una contribución crucial a la seguridad internacional y europea. La suspensión del tratado o su expiración sin un acuerdo de seguimiento adecuados cabaría la arquitectura de seguridad europea y retrasaría sustancialmente los esfuerzos de control de armas, lo que no beneficia a ninguno de los estados partes del nuevo START, ni a ningún otro país, advirtió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un comunicado este miércoles. Por ello, en nombre de los 27, el político español pide a Rusia que cumpla con sus obligaciones facilitando las inspecciones del nuevo START en territorio ruso y participando en el organismo de implemento del tratado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, resaltó este miércoles la importancia de solidificar el apoyo de la OTAN a Ucrania, durante una reunión en Varsovia con líderes de los 9 de Bucarest, en la que discutieron la estrategia a futuro de la Alianza Atlántica. A días de cumplirse un año de la invasión rusa, ustedes más que nadie saben lo que está en juego en este conflicto, no solo para Ucrania, sino para la libertad y la democracia de Europa y alrededor del mundo, dijo Biden a los líderes del B9, considerado el flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El bloque conformado por la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia, calificado por Biden como la primera línea de defensa colectiva frente a Moscú, Biden insistió en el fuerte compromiso de Estados Unidos con la OTAN y aseguró que defenderá cada pulgada de su territorio frente a la amenaza de Moscú. Lo que está en juego no es solo Ucrania, es la libertad. Diez palestinos murieron este miércoles y más de 100 resultaron heridos por disparos del ejército israelí durante una intervención militar en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada. Los enfrentamientos de este miércoles en Cisjordania se producen en medio de una fuerte escalada de violencia en el marco del conflicto palestino-israelí, que ya ocasionó 55 palestinos muertos y 11 del lado israelí en lo que va de 2023. Al menos cuatro de los palestinos muertos fueron identificados como milicianos pertenecientes a distintos grupos armados, incluidos dos de la yihad islámica palestina, considerada grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Moscú lucha por sus tierras históricas en Ucrania. Esto durante su discurso por el Día de los Defensores de la Patria con un multitudinario concierto en el Estadio Olímpico Luzniki de Moscú, reiterando, defenderemos nuestra patria, nuestra lengua, nuestra tierra. Durante una breve aparición, Putin también rindió homenaje a los militares rusos desplegados en Ucrania que luchan con heroísmo y valentía y valor. Estamos orgullosos de ellos, subrayó. El público agitaba cientos de banderas rusas, mientras que en el escenario proseguían cantos patrióticos y discursos de rusos que han combatido frente a los ucranianos. El concierto llamado Gloria a los Defensores de la Patria se realizó a dos días del primer aniversario de la ofensiva de Rusia contra su vecino Ucrania. La información internacional para todos ustedes. Pasemos a otros temas. Este es un tema de salud y mire, es un tema importante y que por lo general pasa súper desapercibido. Nadie le hace caso y resulta que cuando menos creemos, ahí está. Es una afección que se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos. El cuerpo no tiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno y esto puede hacer que nos sintamos cansados o débiles. Así es, estamos hablando de la anemia. Veamos este reportaje. Anemia se constituye como un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que 25% de la población padece esta enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Las cifras son alarmantes. El Instituto Mexicano del Seguro Social estima que dos millones de los y las niñas menores de cuatro años tienen esta enfermedad, es decir, 25% de este grupo poblacional. Bueno, la anemia al ser una disminución en la concentración de hemoglobina, que la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y su principal función es la de transportar el oxígeno de los pulmones hacia todas las células del cuerpo. La falta de nutrientes y vitaminas en su alimentación diaria, los cuales se consigue al equilibrar la ingesta de verduras, frutas y productos derivados de la carne, son el principal problema de esta enfermedad. Sí, es muy importante la alimentación adecuada para los pequeños. Pues ahorita ellos, por su cuenta, ellos gustaría tomar cosas no saludables, ¿no? Pero uno como padre tiene la responsabilidad de alimentarlos adecuadamente, frutas, verduras, proteínas. Lo que tratamos en casa es de equilibrar los alimentos, incluyendo alimentos de origen animal, vegetal y leguminosas. Entonces tratamos de balancear lo más que se puede la alimentación. De acuerdo con el IMSS, las personas que tienen dietas veganas o vegetarianas son más propensas a sufrir este trastorno. El grupo más vulnerable y como hematólogos adultos a los pacientes que valoramos más por anemias ferropénicas son las mujeres en edad fértil. Aquellas mujeres con alteraciones principalmente alteraciones de sangrado menstrual excesivo por hiperplasia endometrial, por presencia de miomas, por alteraciones hormonales. Mientras que de 40 a 48 por ciento de las mujeres en edad productiva padecen la deficiencia de glóbulos rojos. Asimismo, los pacientes que fueron operados de los intestinos o que tienen alta ingesta de medicamentos antiflamatorios no esteroideos como el paracetamol, quetorolaco, ácido acetilsalicílico, debilidad, zumbido de oídos, mareos, palpitaciones, palidez y cansancio ante actividades físicas a las que ya estaban acostumbrados son algunos síntomas que pueda advertir sobre esta enfermedad y deberá acudir a revisión médica. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, David Portillo. Ahí tienen ustedes la información. Básicamente, habla mucho de los pequeños. Los pequeños, si no tienen una adecuada alimentación, nutrición, por supuesto, tienden a caer en anemia más fácilmente. Sin embargo, también los adultos mayores, cuando menos creemos, están anémicos y llegan a tener niveles importantes de anemia. ¿Qué tenemos que hacer todos? Pues por lo menos una vez al año o dos veces al año, ir con nuestro médico, por supuesto, y realizarnos los exámenes pertinentes para saber cómo nos encontramos, si estamos anémicos, si no, si necesitamos hacer cambios en nuestra dieta, en nuestro régimen. Siempre, por supuesto, de la mano de su médico. Por favor, no descuiden su salud. Bien, la terminación, diecinueve sesenta y ocho. Muchísimas gracias por estos videos muy interesantes que nos mandó, videos que hablan de, pues, hechos como el fenómeno ovni y este tipo de cosas. Gracias por compartir con nosotros estos temas que siempre, siempre nos ponen a pensar. Gracias. Vámonos a la pausa. Continuamos. Al regresar, analizaremos el final de los tratados de eliminación nuclear. Además, ante la temporada de incendios, se llevan a cabo limpieza de brechas, cortafuego y otras medidas en el municipio de Aguazotepec. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México y este es el pronóstico meteorológico para mañana jueves. Para este jueves, Houston, Texas, espera una temperatura máxima de ochenta y dos grados Fahrenheit, veintiocho centígrados, mínima sesenta y seis Fahrenheit, diecinueve grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. Los Ángeles, California, espera una máxima de cincuenta y un grados Fahrenheit, once centígrados, mínima cuarenta y un grados Fahrenheit, cinco grados centígrados. Salga preparado, el día estará con chubascos. En Nueva York, cincuenta grados Fahrenheit, diez grados centígrados, será la temperatura máxima, mínima cuarenta y cuatro Fahrenheit, siete grados centígrados. El día estará con lluvias durante la mañana. En la ciudad de Puebla tendremos veintisiete grados centígrados, setenta y ocho Fahrenheit. Como temperatura máxima, mínima diez centígrados, cincuenta Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades, salgamos preparados. Como todos los miércoles, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas internacionales. Le damos la bienvenida al doctor Alex Munguía Salazar, que llega con su opinión sobre este tema internacional. Adelante, Alex. Bienvenido. Hola. El día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significa el anuncio en este día por parte del gobierno de Rusia en voz de Vladimir Putin en el sentido de que Rusia se retiraba del acuerdo de limitación de armas nucleares con los Estados Unidos, conocido como New Star. Es importante señalar que este anuncio abre el espectro a una lucha nuclear generalizada. Porque si recordamos desde la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, ese seis y nueve de agosto de 1945, cuando los Estados Unidos hacen caer armas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. A partir de ese momento, durante toda esa segunda mitad del siglo XX, generó un temor por parte del mundo de los Estados que hicieran uso de estas armas nucleares. De hecho, hay algo simbólico. En 1962, en octubre del 62, cuando en medio de esa etapa conocida como Guerra Fría, la Unión Soviética intenta poner armas nucleares en Cuba. Cuba, que le había pedido a Rusia, a la entonces Unión Soviética, que para su seguridad pusiera armas nucleares en la isla. Pero esto originó que Estados Unidos, en voz del entonces presidente John F. Kennedy, se comunicara a Moscú y suspendiera esta llegada de armas nucleares a Cuba, bajo el pretexto de que se podía desencadenar la Tercera Guerra Mundial de carácter insospechado en términos nucleares para el mundo. Sin embargo, es importante señalar que este anuncio, el que hace en este día por parte del gobierno ruso, parte, dicen ellos, de esta respuesta ante la intromisión de los Estados Unidos al dar el respaldo militar a Ucrania. Esto es visto como un acto absolutamente inamistoso de intromisión hacia el conflicto que mantiene Rusia en Ucrania. Y por parte de Estados Unidos ha señalado que todo el poderío nuclear de sus aliados, o de la OTAN, y de él mismo, dará respuesta, si fuera necesario, a cualquier tipo de agresión rusa. Sobre esto reflexionemos y sobre lo que significa este anuncio que abre el espectro de una guerra de carácter nuclear. Sobre esto reflexionemos. Muchísimas gracias, Alex. Gracias por esta colaboración, por esta opinión que nos brindas. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y vamos ahora a continuar con más información de las regiones del Estado de Puebla. A continuación nos enlazamos hasta Zacatlán. Esta es la información. ¿Qué tal, Isabela? Amigas, amigos de Enlace México. Un saludo desde la ciudad de Zacatlán. Bien, esta es la información. Comentarles. En el municipio de Aguazotepec, ligeros conatos de incendio han sido sofocados gracias a la pronta intervención de protección civil. Esto ha dejado una ligera superficie de afectaciones entre zona de Pastizal y de Matorrales. Como medida preventiva, también se comenzó con la limpieza de brechas cortafuego en la zona boscosa de aquel municipio, la cual se calcula cuenta con al menos 600 hectáreas. Además, también se trabaja de la mano con ejidatarios para realizar la limpieza de brechas cortafuego que podrían evitar el paso de las llamas ante una situación de emergencia. Por supuesto, cada una en su lugar de origen. También se ha pedido a las productoras y productores del campo poder contactar con las autoridades ante una posible quema agrícola o también conocida popularmente como quema de la rosa frente al periodo de siembra. Esto, contactando a la Dirección de Protección Civil para especificar el día, la hora y la superficie donde se realizará la quema controlada y poder contar con el apoyo de elementos de protección civil. De esta manera, evitar que las llamas puedan salirse de control. Isabela, parte de los detalles en la Sierra Norte de Puebla. Gracias por la información para todos saludos en ese municipio. Con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México, como todas las noches, compartiendo con ustedes los saludos que ustedes nos mandan. Los saludos de Teresa Solorio desde Atlixco. Saludos para todos sus familiares que están en Queens, Nueva York, especialmente su prima Isabel. Gabriel Rodríguez desde Tehuacán. Saludos a su papá Héctor Rodríguez Meneses, que se encuentra en el municipio de Tepeojuma. Y Eloisa Hernández desde Izúcar de Matamoros. Quiere mandar un saludo a todos sus amigos que radican en la ciudad de Detroit, en Michigan. Gracias por habernos acompañado. Síganse cuidando, por favor, medidas básicas de prevención. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México. ¡Gracias!